bien ya terminamos digamos la primera parte de nuestro archivo html ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la hoja de estilo y vamos a ver rápidamente cómo vamos a trabajar acá como recomendación lo primero es resetear los márgenes a cero por lo que había comentado en otros vídeos que los navegadores manejan diferentes tamaños para el margen y es mejor resetearlo en cero para ok simplemente evita ese espacio y qué va a pasar que dentro de nuestro sitio web el espacio que está aquí el espacio superior y espacio lateral y como lo pueden ver un espacio blanco simplemente se va a desaparecer porque lo que estamos haciendo es diciéndole ok a todo lo a todo el elemento del sitio web quitarle los márgenes o ponlos a cero acá le pueden poner también píxeles o simplemente lo pueden hacer les va a funcionar entonces carguemos un color de fondo para nuestro proyecto en mi caso se pueden colocar en el color que mejor les parezca yo tengo un anaranjado acá que lo investigue me pareció muy bonito que aquí se puede ver las orillas que ya cargó el naranja que digamos que está bien funcionando tenemos la carta la parte de adelante de la tarjeta y la parte de atrás de la tarjeta por eso que tengo dos imágenes como les diría estoy usando la misma ok sigamos con el archivo o el archivo vestido ok vamos a agregar nuestras primeras propiedades para el archivo de mainbox ok la primera propiedad para mainbox que es la caja que va a contener todos los elementos va a ser sencillo entonces vamos a hacerla vamos a desplegar todos los elementos en el mainbox en bloque adicional vamos a colocarle una altura y un ancho por defecto pero no va a tener incidencia al momento que ya se ejecute la parte pero vamos a colocarle uno por defecto yo le estoy colocando uno bastante amplio una altura de 1200 píxeles y también voy a colocar un ancho de 1440 píxeles puedo colocar en realidad el número que quiera porque al final en el código vamos a modificar todo eso también la imagen es bastante grande pero ya cuando carguen un proyecto en producción deberán optimizar un poquito el tamaño las imágenes dependiendo del tamaño máximo mínimo que vayan a mostrar dentro del sitio web ok entonces adicional vamos a ponerle un margen automático a ese elemento y vamos a colocarle el v2 y vertical line top entonces y aquí tenemos otro elemento del mainbox o hola las etiquetas del mismo que vamos a estar utilizando esa sería la caja principal entonces ahora movámonos a un elemento importante cuál es el panel a El panel A es todo el elemento, si notan cuando selecciono panel A, el div selecciona todos los elementos que están dentro de este bloque o del elemento principal, digamos que es como el pad, el panel A. Entonces al panel A también nos vamos a desplegar en línea bloque, adicional le vamos a agregar una posición, y aquí vamos a empezar a trabajar y a explicar por qué, absoluto, absoluto, bien ahí lo agarró, en posición absoluta vamos a ponerle que se alineen al top, vamos a ver cómo va funcionando esto, vamos a agregarle un ancho por defecto del 0%, eso quiere decir que la imagen va a estar al 0% de ancho, porque así lo vamos a mantener, y como usamos esta propiedad de posición absolute, también debemos manejar lo que es el top y el verde, lo voy a poner un poco abajo para que se pueda entender que estoy manejando estas propiedades y que son muy importantes en el proyecto, es la que nos va a empezar a dar la altura del proyecto, entonces, adicional, vamos a agregar a este elemento, como es el que va a estar girando, un webkit, o una perspectiva, la perspectiva es lo que hace que cuando el elemento se anime, se agrande mucho más y ocupe otros espacios de los elementos que están alrededor de él, o se mantenga dentro de su cajita, entre un número mayor, él se mantiene en su cajita, y si el número es menor, él va a tomar un mayor tamaño, entonces, nosotros vamos a colocar acá, ok, una perspectiva de 900 píxeles, y vamos a colocar esto aquí, para los elementos, o para los navegadores, también es el tema webkit, hay navegadores, por ejemplo, que funcionan con, otros, o en vez de webkit, o otros que, perdón, otros que, es así, después de Internet Explorer, ni siquiera me anima mucho, cual funcione, y ya da un poco de cual, esto le va a funcionar, este proyecto le funcionaría desde Internet Explorer 10, seguro en adelante, Internet Explorer 10, en adelante, bueno, la mayoría de los equipos ya traen un navegador bastante actualizado, así que no creo que tengamos problemas, entonces, aquí me faltó una S, Perspective, bien, ahora sí, entonces, aquí está mi elemento de panel A, pero, ahora yo necesito, asignarle un tamaño a las imágenes que están dentro de ese elemento, vamos a ver, porque les digo, si yo hago aquí, refresco, no veo nada, ningún cambio, en absoluto, porque estoy diciéndole, prácticamente, al panel, que tú eres de un tamaño específico, si lo vemos acá, yo logro aquí, el panel de un tamaño específico, que le habíamos dicho que era 0%, por eso ni siquiera se ve, y si lo ven abajo, dice que el ancho es del 0%, bien, entonces, quiere decir que está funcionando perfecto esta parte de abajo, ahora vamos a decirle a la imagen, panel A, al panel A, voy a hacer referencia a las imágenes que están dentro del panel A, o los elementos de imágenes que están dentro del panel A, que quiere decir con esto, que si yo tengo este elemento que viene siendo el pad, y tengo dentro del panel A, imágenes, o dos elementos de imágenes, yo estoy haciendo referencia a ambos elementos de imágenes, porque, si quisiera hacerle referencia solo a la del front, tendría que poner panel A, punto front, punto pad, imágenes, y acá lo estoy haciendo así, panel A, a los dos elementos, a los dos elementos simplemente cargan el mismo estilo que voy a poner acá, bien, entonces, coloquemos un padding del 5 píxeles, y coloquemos una altura del 100% de esas imágenes, quiero que ocupen el 100% de alto, y también ocupen el 100% de alto, perfecto, ya tengo esto, entonces, ahora carguemos el panel A, pero, voy a hacer referencia al front, o sea, a la parte delante de la etiqueta, entonces, el front tiene que tener una posición absoluta, posición absoluta, el top va a ser en cero, en cero píxeles, el left también va a ser en cero píxeles, para que esté muy bonito, y, vamos a empezar a trabajar con el webkit, la mayoría, o la gran parte de la animación va a ser a través de hoja de estilo, o sea, a través de CSS, no del javascript, el javascript solo va a ejecutar la animación, entonces aquí vamos a ver como por CSS animamos para que él haga ese movimiento de tipo tarjeta, entonces, empecemos, webkit, al webkit le vamos a agregar un transform, que lo transforme, y vamos a empezar a utilizar propiedades aquí, rotate en x, al cero, quiero que cuando esté en el front, en la parte de adelante, sea como nuestra posición cero, nuestra posición inicial, entonces, igual lo debemos agregar para la parte de y, x y y en cero, y aquí copio esto, y lo tengo acá, para que me funcione con las otras propiedades que son de webkit, entonces, webkit, ahora, vamos a agregar webkit, transform, transform, style, entonces, al estilo le vamos a decir que preserve, preserve, 3D, vamos a dar una impresión bastante interesante de 3D, para nuestro elemento de la galería, y ahora, vamos a agregar otro que es muy útil, que es cuando la imagen esté girando, o lo que se dice el backface, no esté visible, o sea, yo no quiero ver cuando la imagen esté rotada, pero ustedes pueden jugar con esto, no es que lo tengan que dejar así, la idea es que puedan ver el video y jugar entonces con las propiedades que yo estoy colocando acá, para mejorarlo, etcétera, y vamos a decirle que oculto, no quiero ver esto, ok, una breve pausa porque me interrumpieron ahí, entonces, aquí vamos a colocar, seguimos colocando el backface, y ahora, vamos a colocar nuestra última propiedad que es como la más conocida, que es el de transition, entonces, transition, vamos a decirle que transiciones, para todos, que dure 1.5 segundos, hay varias animaciones en jQuery, este lo pueden averiguar directamente, animaciones jQuery, y le va a salir una lista de todas las animaciones que hay, in, out, las que es in, las que solo son out, etcétera, vamos a utilizar esta, bien, eso lo va a dar nuestra animación del front del sitio, está colocándonos un poco abajo en la pantalla, lo voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor todo lo que hemos puesto aquí en las propiedades del front, entonces, adicional, vamos nosotros a decirle ok, yo voy a agregar una propiedad, o voy a agregarle una clase un poquito empujada a ese elemento, para que se ejecute un flip, entonces, eso es lo que vamos a hacer, y la clase se va a llamar flip, vamos a ver cómo va a ver, entonces, al panel A, voy a ponerle un elemento, una clase, voy a agregarle otra clase que sea flip, y que aplica, cuando, que aplicaría a ejecutarse en el front, después vamos a colocar el flip, que pasa cuando está en el back, bien, el front, vamos a decirle ok, acá en el front, el web tip, va a hacer un transform, ahora vamos a cambiarle rotate, ya lo rotamos, vamos a decirle ok, rotate Y, 180 grados, 180 degree, y lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar, perfecto, entonces, por qué no vemos cómo está funcionando esto en el sitio web obviamente se fue muy pequeño porque ahora sí está agarrando las propiedades de del 0% entonces aquí lo voy a agrandar y ahí apenita se ve la imagen vamos a ir ahora agregando las propiedades del pack para ir dando el formato y lo probamos entonces las propiedades del pack son muy parecidas a la del front a diferencia que básicamente serían lo contrario puedo copiar y pegar pero lo voy a escribir para que vayan siguiendo las líneas de la secuencia que estamos haciendo entonces tenemos el pack y le vamos a decir posición absoluta igual como lo hicimos con el front vamos a decir ok top 0 px left 0 px inclusive el pack pudiese encargar texto si quieren colocar un texto dentro de las tarjetitas y todo lo es entonces esto si lo vamos a copiar y pegar porque es un poco largo y no quiero alargar un poco el vídeo por esto porque es lo mismo lo único que va a cambiar en algunas cosas de la rotación entonces las propiedades del pack son así empezamos con transform la rotación en 10 se va a mantener en 180 grados esto si aquí lo vamos a eliminar porque esto no no recuerden que le dimos 180 grados a la rotación del clip en el front entonces cuando él muestre el pack debería estar a menos 180 grados para que haga la sensación de que está girando en el jefe igual lo pongo acá es igual del único propiedad 180 grados el estilo lo vamos a mantener igual que se preserva el 3d con back face también lo vamos a ocultar y la transición va a ser la misma por eso les decía que básicamente era copiar y pegar el texto del front se los dejo ahí un segundo para que le pueda poner pausa y colocar el código que les que les corresponde entonces ahora vamos a colocar otra propiedad acá o hacer otro otro código para el back pero en este caso haciendo referencia a la imagen aquí estoy haciendo referencia a el elemento imagen que tiene el bar y entonces a este elemento de imagen le vamos a colocar solo por 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 agregar una propiedad más un texado no no es necesario que lo hagan pero solo para agregar una propiedad más porque el texto echado no está así que lo veremos un texado en un pixel el que regularmente utiliza un pixel un pixel un pixel y 0.9 apenito apenito que que muy muy claro no es una cosa que se va a notar mucho pero en lo que para colocar en la propiedad y te puedes jugar un poquito con la sombra y de repente agregando el texto al pate eso entonces al igual que el panel front vamos a colocar panel back flip ok que se va a ejecutar cuando yo asigne la clase cuando yo asigne la clase flip al back cómo se va a ejecutar esto o cómo lo va a interpretar muy parecido al front sólo que al revés webkit vamos a hacer un transform de transform va a ser una rotación como lo habíamos puesto en el front de 0 en x y va a ser una rotación en que de cero también entonces esto lo copiamos lo pegamos acá y finalmente agregamos acá un panel para los paths de nuestro de nuestro de nuestro proyecto para los part puntos y le agregamos un padre de cinco de una separación bastante limpia de todo entonces vamos a colocar cero para arriba abajo y cinco para los latentes entonces aquí ya quedaría nuestro nuestro proyecto entonces como pueden ver el proyecto de verdad que está bastante pequeño pero no está ejecutando ninguna de las animaciones que nosotros queremos entonces vamos a activar un poquito el código que tenemos que no tenemos en el archivo de script para ver cómo funciona esto entonces hagamos referencia al documento cuando el documento esté listo por favor ejecuta la función necesitamos todo esto porque no necesitamos autocompletar de subline ok yo quiero que cuando el documento esté listo ejecute el siguiente código para obligar un poquito a la declaración de variable etcétera pero no va a funcionar perfectamente para lo que queremos hacer entonces como les había comentado vamos a agregar una nota acá que este código es para rotar el elemento código para rotar el elemento de la galería y vamos a decir ok en jquery existe la función hover que es cuando el mouse está sobre un elemento y cuando el mouse se retira del elemento entonces coloquemos acá punto hover ok que eso hace referencia a la clase que colocamos para hacer la prueba entonces hagamos cuando cuando el mouse está sobre ese elemento no importa cual de nuestra galería de imagen ejecute la propiedad de hover y eso me traigo una función me traigo una función donde yo quiero que el elemento que esté que tenga al mouse sobre le agregué una clase que es lo que habíamos visto la clase flip que es la que colocamos en nuestra hoja de estilo entonces que le agregué una clase flip perdón me enredé que le agregué una clase flip bien aquí ya automáticamente todos los elementos que el mouse esté sobre él de nuestra galería le va a aplicar una clase flip pero también necesitamos que se la quite para que haga el efecto completo cuando la persona quita el mouse entonces va a ser un efecto de rotación completo entonces esto no va a ser el proyecto en sí pero es como vamos a probar de que está funcionando entonces acá colocamos la llave le decimos ok esto es lo que vas a hacer cuando está el mouse sobre el elemento y esto es lo que vas a hacer cuando el mouse se escapa del elemento ok esto es lo que vas a hacer cuando el mouse se escapa del elemento o sale de ese elemento vas a hacer lo mismo simplemente que al revés en vez de agregar la clase vas a hacer un remove class de la misma clase de flip entonces aquí cerramos esto para mantenerlo así y ahí vemos como cómo está nuestro código entonces si nos vamos al sitio web y colocamos el mouse sobre el elemento vemos que hace un giro pero está bastante pequeño no sé si se logre ver vamos a agrandarlo un poco solo para el ejemplo al panel a acá acá entonces vamos a colocarle un 50% a ver si nos responde perfecto entonces ahí vemos la animación yo retiro el mouse y ahí se está ejecutando la animación y esa es la animación que vamos a utilizar para la galería la que es automática pero como les dije es una cosa que nos funciona ahorita para probar igual ahí le queda el código de referencia si ustedes quieren probarlo más adelante bueno aquí terminamos con la parte del estilo ahora vamos a dar el archivo de script donde vamos a colocar cómo acomodar todas las imágenes y cómo separarlas con la misma distancia y que se animen automáticamente con la misma distancia